Hola, muy buenos días. Soy Francisco Sánchez Matamoros, analista de la firma XTBX Trade Brokers. Vamos a dar comienzo a este seminario Morning Meeting, como cada mañana, aquí en las pantallas de XTBX Trade Brokers. Vamos a dar un repaso a la situación del mercado de renta variable. Yo principalmente me encargo de lo que es el análisis de las noticias macroeconómicas y del aspecto técnico de los principales índices a nivel mundial. Y luego el compañero Rodrigo García se encarga de lo que es el aspecto técnico de las divisas y materias primas y quizás también cualquier tipo de consulta y de duda que podáis tener acerca de cualquier activo. Como siempre, me gustaría que me confirmara si estáis escuchando correctamente el audio. Entiendo que sí, si estáis visualizando el futuro del SP500. Y nada, comenzamos el seminario. La situación del mercado continúa siendo la misma. Bueno, vemos un SP500 que vuelve a plantear zona de máximos históricos, algo que hace un par de semanas parecía que estaba todo muy feo. Parecía que estábamos en zona de pánico, perdiendo casi la zona de 2.900 puntos. Finalmente lo respetó. Y esto ha servido de empujón definitivo a lo que es la renta variable. Finalmente, fijaros cómo ha aguantado esa tendencia de largo plazo que desde hace ya bastante tiempo lleva marcando el ritmo de las subidas. Respetándolo de una manera muy noble, de una manera muy fehaciente cada vez que se acerca a esa zona de soporte que además coincidía con esta antigua resistencia en el entorno de los 1.900 puntos y que realmente le ha dado 80 puntos de subida al mercado americano. Es algo que siempre hay que tener en cuenta. Siempre comentamos lo mismo. Llevamos siendo muy pesados, muy repetitivos con esto, que las correcciones tienen que ser aprovechadas para posicionarse a favor de la tendencia principal. Pese a que en algunos momentos siempre nos entre la intención de ponernos cortos, sobre todo después de ver este tipo de velas tan agresivas hacia la baja, ya sabéis que los movimientos hacia la baja se dan con mayor volatilidad que las subidas, pero siempre hay que mantener también la calma y saber cuándo realmente hay que estar dentro y cuándo no hay que estarlo. Estaremos muy pendientes de la superación de estos máximos históricos. Los que ya me conocéis, sabéis que suelo decir siempre lo mismo, ¿no? Cuando llegamos a zona de resistencias no hay que ser muy inteligente y no hay que saber mucho de mercado para saber que esto es una zona en la cual todo el que esté largo se sale del mercado. ¿Por qué? Pues porque es una zona de distribución de papel, es una zona de resistencia y es una zona en la cual en términos de probabilidad casi todo el mundo se va a cerrar ahí la posición, ¿de acuerdo? Vamos a tener niveles de take profit, vamos a tener niveles de recogida de beneficios y lo lógico es que aquí el mercado se frene un poquito, ¿no? Podríamos ver una pequeña corrección o finalmente ver una ruptura. Como siempre os digo, ¿no? Los que queráis hacer las cosas más bien y equivocaros las menos veces posibles, pues lógicamente en vez de entrar aquí, porque aquí desde luego no hay que entrar nunca, aquí desde luego lo que hay que hacer es o cerrar el ter largo o mantenerlo ceñendo bien el stop, ¿de acuerdo? Podríamos tener un stop en esta zona, por ejemplo, ¿no? El último rebote que tuvimos aquí pequeñito o directamente colocar un corto, ¿no? Colocar un corto básicamente especulativo, ¿no? Es decir, las opciones serían o cierre de posición o buscar un corto hacia esta zona para luego buscar la definitiva ruptura, por lo que puedo comentar yo, ¿no? Que es directamente mantenernos al margen del mercado, no colocarnos en contra de la tendencia, esperar una posible ruptura, seguramente en el entorno de los 1995-2000 veamos una zona de pullback y ahí sí, una vez que volvemos a estar de nuevo en esta antigua resistencia que ahora se convierte en soporte, entrar con nuestra posición larga, ¿vale? Suele ser la estrategia que solemos plantear y suele ser una estrategia que funciona de una manera bastante interesante, ¿no? Desde luego, siempre digo lo mismo, ¿no? El mercado no sube de manera continua, ¿no? Sino que realmente necesita, ¿no? Oxigenarse, necesita una corrección. Bueno, pues si os fijáis, este movimiento que lleva ya desde hace un tiempo se produce también de alguna manera en canal, ¿no? Por lo tanto, esta subida también necesita coger aire. Por lo tanto, bueno, llegará un punto en el que también volveremos a plantear de nuevo esta tendencia, ¿no? Estaremos muy pendientes de qué es lo que podemos hacer y de cómo esto afecta al resto de mercados, ¿no? Ya que sabéis que la correlación es muy importante entre índices americanos e índices europeos. Pero, mientras tanto, pues bueno, la renta variable americana continúa su ruta, continúa con las subidas y, bueno, estaremos muy pendientes de lo que pueda suceder hoy en la reunión que comienza hoy de banqueros centrales, la Jackson Hole, en los Estados Unidos, pues bueno, todo lo que sería, lo que puedan comentar los principales dirigentes. Mañana tendremos la comparecencia de Janet Yellen y, pues algo que va a ser muy, muy importante de cara a lo que sea las retiradas de estímulos monetarios en la Fed, ¿no? Principalmente cuando se producirá la subida de tipos de interés, algo que ayer precisamente se comentó, ¿no? En las actas de la Fed con un mensaje bastante hoquis, un mensaje, ya sabéis, hoquis restrictivo de políticas monetarias expansivas en las cuales, pues se comentaba que precisamente van a tener vigilado con lupa ese dato de PIB, ese dato de crecimiento económico en los Estados Unidos, que el último que tuvimos fue del 4%, de cara a lo que sería un posible inicio, ¿no?, de ese aumento en los tipos de interés de la economía americana. Actualmente en el 0,50%, 0,25% y, bueno, pues realmente podríamos tener ya de cara al tercer trimestre, quizás del año que viene, pues ya tanteando la zona del 1%, 1,5%, lo cual sería algo positivo, ¿no?, para la economía, ¿no?, realmente estaría, estaremos hablando ya de una recuperación real, ¿no? Por un lado se está comentando también que muchos de los indicadores que estamos viendo, ¿no?, como el dato de empleo está de alguna manera contaminado, ¿no?, con todo lo que son empleos de mala calidad, empleos que no son de larga duración y de alguna manera, pues se enturbian bastante, pues todo lo que son esos datos a nivel de desempleo y de creación de empleo nuevo, pero sin embargo, pues ese dato de PIB, que también es bastante volátil, por supuesto, pues va a ser desde luego lo que pueda guiar, ¿no?, las políticas monetarias de la FED. De todas maneras, yo os digo, ayer un mensaje bastante joquis en el cual, pues bueno, de alguna manera comentaron, como os digo, eso, ¿no?, que realmente existen posibilidades de que se adelante esa subida, se estaba manejando el tercer trimestre, quizás nos llevemos una sorpresa y podamos verlo en el segundo trimestre o, ¿por qué no?, en el primer trimestre, lo cual, pues sí debiera delastrar bastante el comportamiento de la renta variable americana. Mientras tanto, mientras que no suceda eso, pues continúa la fiesta, continúan las subidas y, pues bueno, nosotros, ¿para qué enfrentarnos a lo que es la tendencia principal del mercado pudiéndonos, pues realizar operaciones a favor de la tendencia principal? Como os digo, lo lógico, lo normal, es que tengamos aquí una zona de titubea, por lo menos hasta que veamos todo lo que tiene que salir a lo largo de hoy, pues vamos a tener una batida de datos de PMI en toda Europa, también PMI en Estados Unidos a las cuatro menos cuartos, los de Europa los vamos a tener a las diez a nivel europeo, hemos tenido ya algunos en Francia, ligeramente por debajo de lo esperado, y luego fue fundamentalmente los datos de vivienda de segunda mano en los Estados Unidos. Recordad que tuvimos unos muy buenos datos el otro día y, bueno, pues realmente podríamos ver algo en línea con estos datos. Mañana también tendremos, como os digo, dentro de lo que es la Jackson Hole, la comparecencia de Daniel Gillen a las cuatro de la tarde y esto sí que debiera ser muy importante. De todas maneras, el viernes a las cuatro de la tarde ya tendremos una sesión prácticamente finalizada a nivel semanal y ya seguramente de cara al lunes podríamos tener un escenario más claro y, de nuevo, una vuelta a mayores volúmenes. Estaba comentando esto precisamente en el seminario FIBOGAP, esta falta de volumen que está haciendo que nuestra estrategia FIBOGAP no esté llegando estos días a los objetivos del 161.8, que es el que marcamos para proceder a la entrada a favor de lo que es ese cierre parcial de hueco, no nos estamos encontrando con esa fuerza de mercado inicial que nos hace llegar a esos niveles. Precisamente ayer llamaban desde el economista preguntando por qué el índice general, las grandes empresas a nivel nacional, en la última corrección se habían dejado un 5 o un 6% y, bueno, pues empresas de pequeña capitalización, las small caps, pues habían dejado más de un 10%. No entendían muy bien qué estaba pasando. Realmente lo que sucede es que, bueno, ante el bajo volumen, la baja negociación, precisamente hace un par de días fue la sesión con menor volumen en todo el IBEX 35 a lo largo del año, pues bueno, lo que provoca es que haya un menor número de órdenes, una menor profundidad de mercado, un menor número de órdenes en el libro de órdenes, precisamente, y bueno, pues eso lo que provoca son saltos en el precio y un aumento en la volatilidad. En correcciones, pues esa volatilidad lo que provoca es mayores caídas, es decir, si hay una corrección y tu activo es poco volátil, pues caerá menos que el activo que es más volátil. De ahí a que viéramos mayores caídas en las small caps, no solo en España, no os quedéis solamente con el tema de GoWex y todo esto, sino que realmente son caídas que se han producido a nivel general en toda Europa, en los principales índices, de la misma manera que cuando hay una tendencia muy definida a favor de manera positiva, pues las subidas debieran ser más volátiles y mayores en activos más pequeños. De todas maneras, ya los que me conocéis ya sabéis que yo soy partidario de moverme en activos que tengan posibilidad de revalorización, pero la volatilidad es algo que no es muy interesante, sobre todo cuando hablamos de empresas pequeñas, sobre todo porque nos revientan todo lo que es nuestro análisis técnico, para eso estamos delante del mercado, para eso analizamos datos macroeconómicos, no para que cualquier noticia pueda, de alguna manera, desvirtual todo lo que es nuestro escenario posible. Por lo tanto, pues eso, siempre movernos en acciones que tengan gran capitalización, que sean empresas grandes, que se negocien mucho, que sean nobles a lo que es el análisis técnico y bueno, pues para eso, como siempre comento, tenemos los índices, que realmente son aquellos que nos van a dar una media y que van a tener un movimiento más tranquilo. Fijaros este movimiento aquí, que tuvo el SP500, para que esto se produzca, imaginaros algunas empresas lo que caerían. Evidentemente, esto es un promedio de muchas empresas y de alguna manera refleja un movimiento general de la renta variable americana. Volvemos a Europa, vamos a ver rápidamente la situación que nos deja el mercado alemán. Hemos tenido una apertura bastante débil, creo que principalmente por todos los datos que vienen de Asia, hemos tenido un PMI por parte de HSBC bastante negativo, con el peor dato en los últimos tres meses, lo cual afecta de manera negativa a lo que es la renta variable, principalmente en China, por supuesto, pero también aquí en Europa, pero bueno, rápidamente estamos volviendo a lo que es la tendencia. Creo que es interesante aprovechar la situación que estamos viendo ahora mismo en renta variable de cara al tanteo, a esta tendencia al bajista, creo que va a ser un nivel que se va a alcanzar, como os he estado comentando. Esos 9.410 puntos creo que es un nivel que vamos a conseguir en estos próximos días y lo mismo que he comentado en el caso del SP500, vamos a buscar el tanteo a la zona de resistencia y vamos a ver qué hace el mercado una vez lleguemos a esa zona de resistencia. Cuando llegamos a este nivel, el mercado tiene dos opciones, o caer con muchísima fuerza y perder estos niveles, lo cual ahora mismo no descarto, pero tampoco creo que vaya a suceder, o esperar a una ruptura de esta tendencia al bajista. Ya sabéis, lo mismo que he comentado anteriormente, aquí normalmente el mercado suele hacer dos cosas, o se detiene y cae, ¿de acuerdo?, por falta de fuerza, o tiene una ruptura importante, ¿no?, en forma de una gran vela, lo cual suele suceder en muchas ocasiones para después continuar con las subidas, ¿no? Además, si os fijáis, creo que lo comentábamos ayer, el dibujo está siendo muy similar en el DAX, y en el CAC parisino, ¿no?, a este movimiento en el cual estamos buscando esa zona, ¿no?, esa tendencial arcista, ¿de acuerdo?, en la cual buscaremos ese tanteo a esa zona, ¿no? Marcábamos precisamente la posibilidad de esa ruptura, ¿no?, de los 4.285, para luego continuar a los siguientes máximos, ¿no?, que íbamos dibujando, los cuales, pues obviamente no es una cosa que se vaya a conseguir en dos días, pero para nuestro swing, muy interesante, ¿no?, poder buscar, primeramente, esta zona para cerrar nuestra posición larga, y una vez que la rompa, poder volver a entrar al mercado buscando recorridos más cortos, ¿no?, que al fin y al cabo es lo que nos va a ir permitiendo ir recogiendo, pues, plusvalías, ¿no? En el caso del IBEX 35, pues, lo comentábamos ayer, ¿no?, una situación muy interesante, una situación muy buena para estar posicionado a favor de la tendencia principal, tenemos ahí una resistencia muy cercana ya en la zona de los 10.465, 10.470 puntos, zona que debiera ser de distribución, como he comentado en el ESP, una zona en la cual habría que ceñir bien los stops o directamente liquidar la posición y esperar a la ruptura de esos niveles para volver a tantear cotas más interesantes, ¿no?, cotas ya en el entorno de los 10.700 puntos, primeramente, y en el entorno de los 10.990, 11.000 puntos después. Obviamente, como siempre digo, no vamos a esperar a los 11.000 puntos, como se suele decir, el último dólar que se lo lleve otro, vamos a buscar siempre un recorrido un poquito menor, ¿no?, de cara a lo que es el cierre de nuestras posiciones. O, como suelo comentar, ceñir los stops y acompañar la tendencia, que evidentemente, si llegamos aquí, la tendencia debiera tener mucha fuerza. ¿Qué es lo que va a ser muy importante para que todo esto se produzca? Como se está comentando, pues, esta reunión de bancos centrales, ¿no? Se espera que Mario Draghi pueda comentar nuevas medidas, sobre todo que las medidas que ya anunció hace cosa de mes y medio, realmente empiecen a tener fecha, ¿no?, lo cual va a ser fundamental poder, de alguna manera, concretar, ¿no?, todas estas medidas en fechas y lo que realmente va a ser un movimiento. De momento, el mercado no ha estado descontando eso, sino que lo que ha estado teniendo ha sido una corrección completamente lógica después de ese 4% de PIB en los Estados Unidos, zona de máximos, ¿no?, que ha provocado caídas, bueno, más bien correcciones importantes, ¿no?, correcciones que, evidentemente, hay que también aprovechar. Desde luego que sé que todos los que estáis ahora mismo en este seminario estáis muy pendientes del mercado y cuando se producen este tipo de caídas, pues, rápidamente nos posicionamos a favor de la tendencia, ¿no?, que nos está indicando el mercado. Una vez que llegamos al soporte, pues, cerramos la posición y volvemos a entrar a favor de esa tendencia. Por lo tanto, la situación, como comentamos hace dos días, se sigue siendo la misma, es decir, una tónica interesante para estar posicionado largo, ¿de acuerdo?, para estar buscando posiciones compradoras. Lo interesante hubiera sido, evidentemente, entrar hace un par de días, pero, bueno, todavía tendríamos la posibilidad, una vez que se supere en esta zona de resistencias, de volver a entrar y, mientras que no haya ningún tipo de movimiento importante, ¿no?, mientras que no haya ningún tipo de alteración fundamental en lo que están siendo las tensiones a nivel geopolítico, ¿no?, que estamos viendo en Irak, que estamos viendo, sobre todo, ¿no?, últimamente en Ucrania y en Gaza, pues, desde luego la tendencia deberá ser alcista. También importante, ¿no?, este cierre que he estado comentando, ¿no?, en Estados Unidos, hay que tener muy en cuenta que ayer prácticamente el mercado ni se inmutó, ¿no?, después de las palabras de Obama, ¿no?, tener en cuenta que, bueno, están sucediendo cosas por parte de la Yihad, fijaros que, bueno, parece ser, ¿no?, que han atentado contra un periodista, habéis visto las imágenes seguramente en los telediarios, y, bueno, pues, Obama ha asegurado que va a haber mano dura, ¿no?, obviamente eso es algo que, bueno, ya sabéis que cuando los Estados Unidos se ponen fuerte, pues, bueno, son inflexibles, ¿no?, y, evidentemente, cualquier alteración en ese sentido puede ser recibida de manera negativa por la renta variable a nivel mundial. Lo que sí parece sorprendente, ¿no?, y lo que sí me hace pensar, y, bueno, llevo comentándolo ya desde hace bastante tiempo, es por qué cuando aparece un periodista americano, ¿no?, que simplemente, pues, bueno, es una persona, ¿no?, que están atentando contra ella, que, evidentemente, no se puede permitir, ¿no?, pero, bueno, rápidamente aparece Obama comentando este tipo de cosas y vemos cómo Rusia se ha quedado con Crimea y está habiendo muchísimos muertos allí en Ucrania y, prácticamente, le han dado un toque de atención, pero, bueno, tampoco se ha mojado mucho, ¿no?, por lo tanto, pues, bueno, da que pensar, ¿no?, lo que puede haber en Rusia detrás y, bueno, desde luego esperemos que no haya ningún tipo de tensión importante. Desde luego, de momento, parece controlada y, por lo tanto, pues, la renta variable continúa con sus subidas. Por lo demás, muy pendientes de esos datos de PMI, como digo, y sobre todo el dato a las 4 de la tarde en los Estados Unidos, estaremos pendientes de la ruptura de máximos en el S&P 500 y, mientras tanto, pues, continuamos a favor de la tendencia, continuamos dentro de todo lo que es esta fiesta, ¿no?, que está habiendo por parte de los bancos centrales y veremos realmente cuál es el tono, ¿no?, del discurso que tengan los banqueros, principalmente el señor Mario Draghi y la señora Janet Yellen a lo largo de esta reunión que va a durar, bueno, que comienza precisamente hoy y de la cual estaremos muy pendientes. Os dejo con Rodrigo García, ya sabéis que me tenéis a vuestra completa disposición, los que no me conozcáis en mi dirección de correo electrónico, francisco.sanchez.arroba.xtb.es, ¿de acuerdo?, para cualquier duda, para cualquier consulta que podáis tener, también de la estrategia Fibogap sin ningún tipo de problema. Ahora, Rodrigo, seguramente, pues, va a analizar la situación del cable, seguramente, la libra está dando muchísimo juego estos últimos días y de las materias primas, ¿vale?, vamos a tener situaciones muy interesantes en diferentes divisas y también, pues, comentar, pues, todo lo que es la fortaleza que está presentando el dólar y, bueno, pues, realmente el euro dólar dándonos posibilidades muy interesantes de cara a las posiciones cortas, ¿no? Estamos ahora mismo en la parte baja de un canal, seguramente, pues, tendremos una leve corrección, ¿no?, dentro de lo que es esa tendencia y a partir de ahí podamos buscar de nuevo niveles para entrar con posiciones vendidas en euro dólar. Desde luego, buscar euro dólar y, desde luego, todos los cruces que vayan en contra del dólar que se está fortaleciendo. Por nada, me despido. Mañana me tenéis de vuelta a las 9 de la mañana, como cada mañana en la estrategia Fibogap, pues, quiero ver a todos mañana a ver si por fin conseguimos realizar una buena entrada. Mientras tanto, pues, nos estamos manteniendo al margen del mercado. También la liquidez es interesante y, nada, os deseo un muy buen día de trading. Os veo de nuevo mañana. Un saludo y hasta mañana. Gracias. Gracias. Hola, muy buenos días. Bienvenidos a esta segunda parte del seminario de apertura de mercados de este jueves 21 de agosto de 2014. Mi nombre es Rodrigo García, analista de la firma. Vamos a dar una ligera visión, dibujar el escenario que se avicina ante nosotros en la jornada de hoy, detallando un poco los activos más interesantes, más allá de los principales índices que ha comentado Francisco Sánchez Matamor. Me confirman que todo es correcto, tanto sonido como imagen. Y comenzamos ya, sin más, este repaso a los activos más importantes. Bueno, sin ninguna duda, hay un gran protagonista en los mercados financieros. Hoy es el dólar norteamericano. Y, bueno, no solo en el mercado de divisas, sino en el mercado en general. Hemos tenido ayer las actas de la Reserva Federal que han acrecentado el tono hawkish de las actas de la FED más agresivo en cuanto a su día de tipos, pues han acrecentado la de por sí ya clara tendencia alcista de la divisa norteamericana. Por tanto, ahí sí que hay que estar atentos porque muy probablemente nos adentremos en un entorno en el que el fortalecimiento del dólar, pues bueno, continúe, pues bueno, como llevamos ya prácticamente todo el año. Parece que no hay demasiados motivos para pensar que esto vaya a dejar de ser así. Tanto los datos de desempleo como de inflación, como esa expectativa de subidas de interés, que al final es lo importante, barren con diferencia esos desastrosos datos de balanza comercial del país norteamericano. Por tanto, muy probablemente, como decimos, lo lógico, lo normal, sobre todo en posiciones estructurales, es apostar a favor de la apreciación del dólar. Bueno, yendo par por par, bueno, ya sabéis que hoy la bolsa ha empezado un poco con el pie izquierdo, luego ha recuperado en el momento en que hace tan solo unos 20 minutos, luego ha recuperado. Ahora se está manteniendo ligeramente plano. Luego vamos a comentar los índices, fundamentalmente los índices menos conocidos, pero parece que todo indica aunque el tono, pues bueno, falta de esos PMI que faltan por salir, también datos de América, datos de vivienda de Norteamérica que están empezando a mover bastante el mercado, parece que la sesión se puede saldar con un tono positivo, con un tono verde. Bueno, yendo por los activos, aquí tenemos uno de los pares estrella del momento, que es el dólar, bien, esta tendencia alcista clarísima, si ya llevábamos varios días comentando esta clarísima tendencia alcista del dólar, bien, una vez que habíamos roto estas resistencias, si os acordáis este canal, esta ligerísima directriz bajista principal, a partir de aquí la subida ha sido prácticamente vertical para el dólar, bien, un par muy ligero, ya sabéis, es el segundo par más negociado de todo el mercado de Forex, y como decíamos, si ya el fortalecimiento del dólar era claro, ayer a las 8 de la tarde, el gráfico nos dibujaba esta ela, en este tono hockis de la reserva federal, pues lógicamente nos enseñaba una clara apreciación del dólar frente a alguien. No hubo retroceso, no hubo fading, es un movimiento a la inversa que hace el mercado de divisas tras un dato macroeconómico, lo que nos da un fortalecimiento, claro, una credibilidad fuerte de este dato macroeconómico. Es decir, que ahora lo normal es ir a todo lo que sea a favor de esta gran media, es decir, a todo lo que sean alcistas. El hecho de, bueno, estas ligeras correcciones hasta a estos máximos de la vela se han frenado en esta directriz alcista principal, nos puede estar dando un buen momento, un timing muy interesante para todos aquellos que están fuera de dólar y volver a entrar, o entrar por primera vez, si nunca lo han hecho, volver a entrar en posiciones alcistas, volver a apostar por el fortalecimiento del dólar frente a la divisa nípola. Muy interesante también el dólar frente al franco suizo, una de las operaciones del día en XGB, la vais a tener, bueno, no sé si ya la tenéis en un... no, la... luego la subiré yo a tres de análisis en unos minutos. Bueno, este fortalecimiento del dólar, evidentemente es claro, el franco suizo que se mueve exactamente igual que el euro, luego volvemos el euro dólar y, bueno, esta corrección del dólar, este fortalecimiento ligero del euro en los primeros compases de sesión europea que arrastra al alza al franco suizo y, por tanto, los pares inversos del franco suizo los manda a la baja, vemos que ha descansado en esta parte baja del canal alcista. Un momento también interesante para aprovecharnos, si no estamos dentro todavía, para aprovecharnos en el corto plazo de la apreciación del dólar frente a divisas europeas. En este caso, frente a franco suizo, buscando aproximadamente, en este caso, la zona de 0.91.55. Dejando el stop loss, bueno, evidentemente aquí está la resistencia, dibujando una zona de control más que evidente, yo ahí el stop loss lo pondría en la zona de 0.90.95. No me preocuparía en el caso de que la cotización perforase a la baja el soporte del canal comentado. Interesante también el neozelandés frente al dólar. Aquí las caídas son evidentes después de la última y desastrosa subida de tipos de interés del que parece que ahora el entorno, bueno, no solo apostamos por alzas en el dólar, sino aquí también incluso netamente la, en general, la divisa neozelandesa se está debilitando. Aquí puede ser también interesante, ponemos aquí un gráfico más pequeño, plantearnos estas posiciones bajistas ahora mismo que, bueno, ya estamos en la parte alta de este canal bajista. Por tanto, aquí en neozelandés, buen momento. Para venta, como es tan vertical el canal, aquí lo normal, bueno, aquí salen los PMIs de la eurozona, bueno, salen ligeramente mejor de lo desesperado. Aquí lo normal es buscar todo este recorrido a la baja con stop loss un poquito por encima del anterior mínimo relevante. Es decir, en esta zona nos cerraríamos ante un posible y, bueno, desde nuestro punto de vista, improbable rebote el de neozelandés ahora mismo. Bueno, más que improbable, poco probable. El euro dólar, bueno, ya sabéis, aquí tenemos un objetivo desde hace muchísimo tiempo de 1.3213 por segundo impulso de Fibonacci. Desde, bueno, desde este día, desde este final, desde abril, principios de mayo, estas famosas palabras de Mario Draghi, impulso, corrección hasta el 38. Dos copias de segundo, incluso, que nos daba desde este punto la búsqueda del 1.3213, que, bueno, pensábamos que iba a tardar un poco más en llegar, pero, bueno, sobre todo, más que la debilidad del euro, el fortalecimiento del dólar está mandando la cotización a esa zona a pasos agigantados. El hecho de que el euro haya repuntado un poco en la sesión, evidentemente también el dólar no puede seguir subiendo a un ritmo de 0.40 por día. Eso es absolutamente insostenible. Creo que nos puede dar un buen punto de entrada en el día de hoy. ¿Ves esta balea verde que representa el día de hoy? Estamos en 1.3268. Creo que es, bueno, bastante probable ver en el corto plazo, bastante antes de lo que pensábamos, bastante antes de lo que nos esperábamos cuando lo planteamos aquí en esta zona, esta zona. A partir de aquí parece que todo indica que el siguiente nivel en ser atacado va a ser el 1.321, nivel que coincide con el anterior mínimo relevante. Esperamos una corrección por aquí, una lateralidad por aquí y a partir de ahí buscaríamos el 1.321. Si tenemos paciencia, si no tenemos ningún tipo de problema por el swap y demás, no hay ningún inconveniente por entrar ya corto buscando el 1.321. Teniendo en cuenta, por supuesto, que aquí hay una zona de control importante hasta este 38.2, incluso un poquito por encima, que sería donde pondríamos el stop. Parece complicado ver estos niveles de 1.3427 en el corto medio plazo, pero desde luego hay que estar atentos a cómo van saliendo los datos macroeconómicos. El dólar frente al dólar canalense, si os acordáis, ayer teníamos una operación intradiaria bajista, que no es que no haya salido, sino es que ha saltado el propio stop en esta zona y que, bueno, apostábamos porque, bueno, el canalense que venía siendo la divisa más fuerte de la última semana junto al dólar, pues bueno, apostábamos con que la fortaleza del dólar no pudiese con el dólar canalense. No ha sido así, el tono de la Reserva Federal ha sido realmente hawkish y el par que ha ido, nos había saltado el stop en la zona de 1.0927 aproximadamente, y el par que ha ido de nuevo a resistencias de 1.0975. Yo lo que haría aquí ahora, pues sería esperar, visto lo visto, esperar un poco hasta esta zona, hasta esta zona de 1.094, ahí sí que me podría volver a plantear posiciones alcistas con mitad de la posición y ahí cuando se confirma, cuando vuelva a superar esta zona, que parece que ha chocado un poco y ha rebotado a la baja, cuando vuelva a superar esta zona, volver a plantearnos esta vez sí posiciones alcistas en dólar frente a dólar canalense. La libra dólar, bueno, el par de moda ahora, no hay tampoco grandes dudas con respecto a eso, la libra que un día nos da una de cal, otra de arena, hoy vuelve a haber por cuarto día consecutivo datos importantes a las diez y media de la mañana, hoy se trata de las ventas minoristas, yo repito lo siempre, sabemos que las ventas minoristas no es desde luego un market mover de la libra, máxime, habiendo tenido esta semana ya las minutas, discurso de carne y datos de inflación, que eso sí que son la verdadera chicha, los verdaderos market mover, pero sí que teniendo en cuenta la sensibilidad que tiene la libra a los datos macroeconómicos, no sería ninguna tontería estar fuera por lo menos estos 25 minutos. Creo que en el corto plazo la libra es bajista, frente a prácticamente todas las divisas y en el largo plazo, pues, exceptuando frente al dólar y, bueno, frente quizás al dólar canalense, muy probablemente sea la divisa de las que mejor se pueda comportar los últimos meses del año. Mientras tanto, vemos aquí un gráfico de 30 minutos y este gráfico no engaña a nadie. La libra es claramente un bajista. Mientras eso sea así, es absurdo plantearse giros, plantearse vueltas, plantearse cambios de tendencia, porque por estadística ya sabemos que lo más probable es que una tendencia continúe. Bueno, otro par interesante que queríamos comentar para hoy era la libra franco suizo. Seguimos en el largo plazo buscando esa zona de 49,76. Cada vez que hay caídas en el euro, que vemos como este par sude un poco, arrastrando al franco suizo a la baja, le cuesta muchísimo levantar los anteriores máximos relevantes. Esto es una clara debilidad del par, una clara idea de que el par, pues, muy probablemente no lo pase demasiado bien en las próximas semanas. Además, ahora, el análisis técnico nos sigue dando un timing bastante bueno, porque estamos en la parte alta. Vamos a quitar todo esto. Que ya no tiene ningún sentido. Estamos en la parte alta de este canal bajista y muy probablemente podríamos ver la libra frente al franco suizo atacando niveles en las próximas semanas de 1,4976. Es más o menos un 1%, lo cual, evidentemente, no llegará en un día ni en dos, pero puede ser interesante aprovecharnos en el corto plazo, repito, en un corto medio plazo de la debilidad de la libra. El euro canadiense, que si os acordáis, ayer, no anteayer, planteamos esta venta en corto en la zona de resistencias buscando los 45,14 y, bueno, tras un primer intento que parecía que nos pintaba todo de color de rosa, ha vuelto a la zona de la parte alta del canal bajista. Si hemos entrado aquí, lo normal es seguir dentro, confiar en que volveremos a los 45,14 y, bueno, para los que no han entrado, momento de oro, segunda oportunidad que nos da el par para volver a entrar a la baja. Como aquí pillamos un precio un poquito peor, lo que hay que hacer es, lógicamente, plantearnos la operativa de otra forma y buscar, en este caso, los 45,04. En cualquier caso, por fundamentales, parece probable que el canadiense lo pase mejor que el euro en las próximas semanas. Ya para finalizar el repaso al mercado de divisas, ayer comentábamos, bueno, hoy lo comentamos también, el cruce del dólar frente al peso chileno. Esto es claramente alfista. Ayer llegaba la puntilla con las minutas de la Reserva Federal, pero aquí, por ambos lados, tanto por el fortalecimiento del dólar que ya hemos explicado, como por la debilidad clara del peso chileno, arrastrado principalmente por el precio de la debilidad clara de los metales preciosos, fundamentalmente el precio del cobre, pues tenemos aquí la cotización en unas zonas muy altas y que nos invita a pensar que esto va a seguir así durante mucho, mucho tiempo. Esto es un poco lo más importante que hay en el día de hoy respecto al mercado de divisas. En cuanto a datos macroeconómicos, muy importante, dentro de 20 minutos tendremos las ventas minoristas en Inglaterra y hoy, como cada jueves, las peticiones semanales de desempleo y los PMI, hemos tenido ya algunos en Europa, tendremos los de Estados Unidos y, importante, las ventas de viviendas de Estados Unidos, que bueno, parece que es un dato que está ahí, que bueno, hay que prestar atención pero tampoco es una locura, pero vemos cómo han sido, han movido bastante el mercado en los últimos meses. Y hoy, pues bueno, tenemos un dato, no es extraordinario, pero sí que es un dato que hay que tener en cuenta, tampoco es muy habitual. Es el impuesto de Jackson Hole, que es una especie de reunión de bancos que va a tener lugar en Estados Unidos, que bueno, seguramente las conclusiones que saquen sean para tener en cuenta. No creo que ponga mucho el mercado, independientemente de que parece que se están haciendo bastante con los medios de comunicación en la jornada de hoy, pero no creo que haya grandes novedades, grandes conclusiones como suele pasar en este tipo de reuniones. Bueno, yendo un poco a índices, ya sabéis, lo ha comentado mi compañero Francisco Sánchez Matamoros, un poco los más importantes. A nosotros nos gustaría comentar desde aquí, por un lado, en principio, nos gustaría hablar del Nikkei. Muy interesante el Nikkei, ya sabemos que han salido los datos de China esta madrugada, los datos de producción manufacturera de China de HSBC, que son los que valen, han salido un poquito peor de lo esperado. Esto, pues bueno, ha arrastrado un poco a la baja a los futuros de la bolsa de Japón. Creemos que el hecho de que se encuentre ahora mismo en plena tendencia alcista y una parte baja de un canal, lo normal es tomar posiciones alcistas buscando los 15.705 puntos aproximadamente. Parece que la tendencia alcista que lleva las últimas semanas puede tener continuidad. más índices interesantes, pues bueno, aquí venimos a hablar de nuestros amigos, los cuatro índices que comentamos aquí siempre desde esta sección. Rusia, India, Brasil y México. Son los cuatro alcistas. El de la India, el que más, aquí no hay ninguna duda, buscando en el largo plazo los 8.234, el índice ruso que buscamos, esta zona de confluencia entre los 1.275 y los 1.280 para el medio plazo. Parece que todo indica que vamos a tener subida, vamos a, bueno, el hecho de que por fin se haya establecido un poco la paz en la zona A está repercutiendo favorablemente al índice de la bolsa de Moscú. El índice brasileño que ha llegado al objetivo que habíamos planteado aquí desde, prácticamente desde marzo, ha llegado justo en la jornada de ayer. En el nivel de los 59.679 puntos. Entonces, todos aquellos que lleven tantos meses con la posición en la bolsa de Sao Paulo, creo que es buen momento para plantearse un cierre y, bueno, esperar algo de caídas para volver a entrar alcista a un precio, pues, un poquito más interesante del actual. Creo que es muy, muy interesante ese tipo de operativo. Además, si os fijáis, aparte de estar aquí en zona de resistencia, bueno, la zona del objetivo que habíamos hablado dos mil veces, estamos en la parte alta de un canal alcista. Bueno, todavía no hemos llegado a la parte alta del todo, pero sí que es previsible en esta zona, bueno, encontrar un ligero muro que nos invita a actuar con más precaución. Menos precaución nos invita a tomar el índice mexicano, que ha vuelto a llegar a la zona de los 44.942 y, bueno, está en una tendencia alcista muy clara y ahora lo normal es volver a plantearnos posiciones alcistas. Si os acordáis, habíamos cerrado aquí la operativa y el hecho de que ayer haya superado nuevo esta zona, además con tanta fuerza, con tanta fuerza todos los países emergentes, creo que puede ser un buen momento para volver a entrar alcista en bolsa de México. Y ya para finalizar, el mercado de materias primas, el oro, que bueno, lleva una lateralidad bastante fea. Llevábamos hablando del objetivo de los 1.268 varios días, ayer lo ha cumplido y no solo eso, sino que ha llegado al objetivo de mínimo, al último mínimo relevante, de los 1.281. Para operar ahora en oro, vale, yo me saldría en esta zona, creo que va a caer más, estoy convencido, pero para operar ahora en oro tenéis una operación en trading analysis que hemos, bueno, que ha realizado hoy mi compañero Javier Lones, para bueno, operar en oro en función del patrón 1.5. Ya os adelanto que el sesgo del oro, al igual que prácticamente todo el mercado de materias primas, es bajista. Situación clara también para la plata, seguimos buscando los 19.13. El petróleo, que ayer, si os acordáis, alguien planteaba este doble suelo, pero lo cogimos con piezas porque no sabíamos qué dato fundamental había empujado al alza al petróleo al inicio de la sesión europea. Yo creo que si hemos operado el petróleo, si hemos comprado en esta zona, como stop aquí buscando esta zona, yo saldría, me saldría, asumiría esta pérdida porque creemos que el nivel a buscar va a ser el 101.10. Entonces, aquí nos saltaríamos un poco en las reglas de análisis técnico. De hecho, bueno, lo planteamos esta misma mañana cuando estaba por aquí. Yo asumía esta pérdida que llevaría, buscaría esta zona de 101.10 porque, bueno, parece poco probable una vuelta del petróleo hasta niveles de 103. De la misma forma que el petróleo de Texas, muy probablemente estos 40 pips a la baja, estos 40 pips de recorrido bajista los afronte en pocos días, en pocas horas, muy probablemente. Vamos a estar atentos porque ahí el inventario de petróleo favoreció las compras de petróleo y realmente no se ha subido mucho, pero en muy poco tiempo y luego ha vuelto a corregir a la baja. Por tanto, para proyecciones estructurales lo normal es estar bajista. Independientemente de que hayamos aprovechado las operaciones intradiarias de ayer para, los datos de ayer para comprar petróleo de forma intradiaria, nos habría salido bien, evidentemente, pero ahora sí que vemos como el sesgo del petróleo vuelve a ser bajista. Perfecto, pues esto es lo más importante que hay para la jornada de hoy. No sé si tienen alguna pregunta, si desean realizar alguna cuestión. Este es el momento. Gracias. 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 Bueno, veo que hay por aquí algunas preguntas. Pregunta Adolfo si dice que entonces recomendamos comprar dólar frente a todos los cruces. Bueno, nosotros Adolfo no recomendamos. Nosotros lo que hacemos es dibujar el escenario que hay y, bueno, lo acompañamos de una opinión que, bueno, puede estar más o menos acertada. Pues, evidentemente, aquí no tenemos ninguna agua de cristal. Lo que sí dibujamos en el escenario es una apreciación clara del dólar y nuestra opinión es que el dólar muy probablemente se siga apreciando en el medio plazo. Evidentemente, en función de eso, tú tienes que hacer tu análisis. Si opinas lo mismo, pues, bueno, adelante con ello. Siempre y cuando, por supuesto, tú lo estimes oportuno. Comenta un poco lo mismo también por otra parte, Valentín, hablando de la libra frente al franco suizo. Sí, bueno, te repito, Valentín, nosotros dibujamos el escenario. Vemos a una libra fuerte de aquí a fin de año, pero en el corto plazo todo lo que está ocurriendo en Inglaterra, pues, bueno, el gráfico al final ahí es el que manda y vemos a una libra bastante bajista. En el caso de la libra frente al franco suizo también, no me acuerdo del nivel de objetivo. Estábamos hablando de un objetivo en corto del 1,4976 para el medio plazo. En cuanto a lo que me comentaba Adolfo, el objetivo, tampoco tengo la referencia numérica de memoria, el objetivo es esta zona de 0,9155. Vemos cómo está subiendo ahora en los últimos minutos, no creo que sea tarde ni mucho menos para entrar aquí. De todas formas, lo tendréis en Trading Analysis si no lo tenéis ya. Comenta, por otro lado, Frank, que la interpretación de los datos de Estados Unidos. Pues, muy sencillo. Parece que está claro. Las peticiones semanales de desempleo, por cierto, no hemos hablado de esto, pero la Reserva Federal ha dicho, haciendo un breve resumen de la reunión, que van a subir tipos de interés. Muy probablemente haya que subir tipos de interés antes de lo esperado. Van a ver cómo salen los datos macroeconómicos. Eso sí, el desempleo y la inflación ya está en niveles que ellos querían. Por tanto, ahí ya no sé qué más quieren mirar. Todo lo que sean buenos datos, van a ser buenos para el dólar. Esto es así, aquí no hay ninguna duda. Y si salen malos datos, muy probablemente sean malos para el dólar y probablemente en el corto plazo traigan caídas en las bolsas. Y más adelante, en posteriores horas, probablemente traigan subidas a las bolsas. Así es como viene siendo últimamente. Buenos datos, son malas noticias, pero al principio. Pregunta francés, ¿qué tal el DAX? Pues el DAX ha dado una visión mi compañero Francisco Sánchez Matamonos. La verdad es que yo no tengo demasiado controlado el DAX. Y el índice de Italia, ese sí que lo tengo un poquito más mirado. Aquí si os acordáis planteábamos una operación alcista, creo que fue el martes, el martes en este mismo seminario, buscando los 20.107. Ahora el sesgo es, bueno, comprando aquí en los soportes, en esta parte de abajo del canal, con un stop loss en la zona de los 19.395. Parece que al principio se torcía un poco, incluso llegó a salirse del canal, aunque en ningún momento ni se acercó al stop loss. Y a partir de ahora, pues bueno, viendo cómo se está comportando la renta fija y fundamentalmente la bolsa periférica, apostamos, creemos que lo normal, el escenario probable, sería alzas en bolsa italiana. En el índice de la bolsa de Milán, como hacíamos objetivo, 20.107. Incluso yo lo bajaría un poco. Ahí está, hecho un poco a lo loco. 20.78. No me preocuparía demasiado de buscar la parte del canal, sino este nivel a la hora de haber tomado la posición alcista. Perfecto, pues si no hay más preguntas, damos por finalizado este seminario. Les dejo mi correo, que es rodrigo.garcia.xtv.es, repito, rodrigo.garcia.xtv.es, a su disposición absolutamente para todo lo que necesiten. Muchas gracias por haber pasado esta parte de su tiempo, tanto conmigo como con mi compañero, Francisco Sánchez Matamoros. Les deseo un muy buen día y una excelente jornada de trading. Un saludo.